Música 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 Quiera ser un sambal Quisiérate a ser un sotterón a venir y a saludar por la música del sur y quiera preso de su voz para entrar en tu casa y a la uña a la uña apete a la uña ¡Sí, espérate que el alerbo! ¡Aquí está, espérate! ¡Sí, espérate! ¡Dale, espérate! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, ay! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!